Hola, muy buenas noches mis niños y hermosos, preciosos, ángeles. Yo sé que ustedes me aman y me quieren mucho, obviamente. Disculparán mi calor, eso queda. Mis niños, les tengo un secreto súper especial a ustedes. Saben que con Bella la Plebella todo es económico. No, saben qué voy a hacer. Oye mis niños, todos preparamos nuestro arroz en una olla. Ya sea en esta olla o en otra olla, en la olla es verdaderamente de hacer arroz. Y nos damos cuenta que a veces nos sobra el arroz. Muchas personas a veces lo botamos a la basura, o sea, terminamos de raspar y lo botamos. Otras lo terminamos de raspar, lo calentamos. Otras personas lo terminan de raspar y se lo dan a los animales. Algo muy bueno. Pero el día de hoy yo les voy a demostrar para que no lo desperdicien, para que no lo boten. Vamos a raspar. Digamos, hagámosle cuenta que yo tengo aquí un fuerte arroz. Digamos que lo esté raspando. Ya lo terminé de raspar, ahora voy a buscar para echarlo en un plato, ¿no es cierto? Y el drama. ¿Cómo se dan cuenta? Aquí echamos nuestro arroz que teníamos. Y que este arroz muchas veces lo recogemos y ¡pum! lo botamos a la basura. Este arroz que tenemos aquí, mis niños, nos sirve. Ya sea para nuestro desayuno y nuestra merienda. Pero todos se preguntarán cómo lo realizarán. Nada más y sencillamente, mis niños, para esto vamos a necesitar la colaboración de los huevos. Nuestro plato, no sé si logran ver. Aquí creo que se ve mejor. El huevo lo vamos a partir, lo vamos a tener. ¡Waam! ¡Chú! ¡Chú! Vamos a utilizar dos huevitos. Ya tenemos nuestros dos huevitos aquí. No sé si se lo logran ver de allá. Después se los muestro. Espera un ratito. ¡Ah! Segundo. Bueno, mis niños, aquí procedes a batir los huevos de gallina criolla o gallina pulida o gallina como sea. Ya teniendo batido nuestra... ¡Ay! Se regó. Espera un ratito. Disculparán, pero yo pienso que a todos los chees o a alguien o a ustedes jamás de casa siempre cuando te dan pum se les puede agregar un poquito. Pero ya limpié para que después no vaya a haber mosca rápida y se me va a llenar este regolino. Ya le puse un poquito de cloro ahí para que eso no peste. Después de hacer esto, mis plebeyes, ustedes le pueden echar una pizquita de sal. Como verás, ya habiéndole echado la pizquita de sal, procedes a echarle un poquito de achote. Un chininin. Como una gotita. Gallón. Después de eso, tú lo empiezas a batir. Ojo, si tú quieres le puedes echar cualquier otra cosita y que se yo, un pedacito de mortadella picadita o lo que tú tengas. Pero la idea de mí es que yo quiero hacer que tu arroz que te sobre no lo desperdicie ni lo voy. Luego de haber hecho esto, procedes a echar el arroz. Y lo empiezas a batir. Y bueno, ya estando ahí un ratito. Te queda así, si tú tienes tu cebolla, tu tomate, le puedes rallar. Si tú gustas, pero a mí también si la cebolla y el tomate a mí no me gustan. Le puedes echar cilantro también. Pero la idea de mí es que quiero ver cómo puedes utilizar lo que te sobra de tu arroz. También puedes hacer algo muy creativo. Tengo mucho cara. Bueno, como verán, después de esto, yo voy a proceder a ponerlo en el sartén. Si tú gustas, para que esto te quede así como más rico, en vez de aceite, ponle mantequilla. Mantequilla, o sea, el aceite. En vez de aceite, ponle mantequilla. Y bueno, mis niños, ya les muestro, ya les muestro. Y puedes decorar tu plato con chiflo. Si quieres, tú le puedes hacer un verde zancochado, como tú quieras. Ya te muestro, ya te muestro. La idea, mis plebeios, es que si te sobra arroz, no lo desperdicie. Si tienes animales, bueno, es admitible que le hagas lo mismo. Pero si no tienes animales y lo tratas de botar a la basura, no lo hagas. Puedes hacer una inmensa tortilla con tu arroz. Como puedes observar, mira, así te queda. Ahí tú lo puedes acompañar, qué sé yo, con un vaso de leche. Puede ser para tu desayuno o puede ser para tu merienda. Y esto es algo nuevo y novedoso. Ya lo puedes decorar de la manera que tú desees. Y como te digo, también la puedes alinear la tortilla como tú desees. Y bueno, como verás, la idea mía es que ya sabes que no puedes ya desperdiciar tu arroz. Si tú eres una de las mujeres que desperdicia el arroz, pues mi amor, ya sabes qué técnica. Y mira cómo te queda así. De gruesa, muy gruesa. Y te la puedes comer. Buenísimo. Se ve así como un relleno. Cuando tú haces relleno, haces empanada. Buenísimo. 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 Buenísimo.